como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.